en ningún momento para ello, sin embargo hay que afrontarla y hay que tener la conciencia clara cada día que es lo único que tenemos seguro en esta vida y que lo que sembremos en ella será lo único que nos llevaremos. Chocarnos esta mañana con la noticia infausta del fallecimiento de Joseph Tavares nos duele mucho, nos toca de manera muy personal, a Joseph lo conocí siendo apenas una jovencita, tenía unos 15 años aproximadamente, cuando de la mano de mi hermano Tony comenzaba en este mundo de la comunicación, Joseph recuerdo era el director de KB 94, una de las estaciones radiales más pegadas en esos momentos en Santiago y hoy recibimos esta noticia de que lamentablemente ha partido a la casa del padre de una manera inesperada, cuando las muertes son así pues nos chocan aún más, pero en un momentito tendremos a mi compañero José Fabián desde el centro de salud donde lamentablemente cerró los ojos a este mundo y nos dará detalles al respecto de qué sucedió con nuestro amigo, compañero locutor Joseph Tavares, eso es parte del contenido del programa en este día, como siempre además tendremos informaciones, tendremos redes sociales, tendremos los deportes y vamos a conectar entonces este corazón con música que nos conecta con papá Dios, donde al fin y al cabo esperamos ver ese rostro el día que nos toque cerrar los ojos a este mundo, alfareros.